La policía y la fiscal de Coroico se replegaron de la localidad por seguridad. Se ha decidido que estas autoridades retornen a la ciudad de La Paz, ya que la población amenazó con tomar sus oficinas. Los ambientes fueron presentados. Todo se produce después de un caso de robo donde el presunto autor se salvó de ser linchado por los pobladores y la policía trasladó a esta persona hasta La Paz por una cuestión de seguridad. Alguna gente enardecida ayer en horas de la noche ha realizado algunas movilizaciones, lo que ha obligado a la policía de ese lugar pueda replegarse conjuntamente la fiscal para sobre todo resguardar la seguridad y la integridad de las personas.